¿Quién es el culpable de que juegues al croquet? ¿El culpable Nacho Sánchez de Gorbea? ¿Partido individual o doble? Individual ¿Aro o bola? Aro ¿Tu victoria más dulce? Pues no sé, la verdad que no me acuerdo porque he tenido varios partidos así bonitos ¿Y tu derrota más dolorosa? Pues mira, un par de partidos que por precipitada ¿A quién no quieres cruzarte nunca en un campeonato? No, me gusta, mira, a familia cercana ¿Alguna manía mientras juegas? ¿Alguna manía? Bueno, yo me imagino que tendré como casi todos algunos tics Pero no sé, no, 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 no sé Eso a lo mejor los de fuera a lo mejor ven más las manías que tiene cada uno, ¿no? No sé Si pudieras elegir a cualquier pareja para un dobleis, ¿quién sería? ¿Elegir a una pareja? Pues no sé, a cualquier... me gustan los chicos Y si se puede elegir, pues a algún Álvarez Sala, a algún Riva, a Perico, a Felipe, no sé, a Alfonso Urbano ¿Qué significa para ti el croquet? Pues mira, es un divertimento sobre todo Y luego, pues una manera de pasar el tiempo muy divertido y encontrar amigos y pasarlo bien en definitiva Y por último, Begoña, ¿un sueño croquetístico? Pues ganar un campeonato, por ejemplo, de Vizcaya Fenomenal, pues muchas gracias